Asimismo, el día de la fecha, en horas de la madrugada, tuvimos conocimiento del supuesto hecho de hallazgo de cadáver de parte de la hermana de la víctima, quien se apersonó en esta comisaría a comunicar el hecho. Inmediatamente nos constituyen el lugar, específicamente en una vivienda ubicada en el asentamiento San Francisco. De esta jurisdicción, a 50 metros aproximadamente de la ruta peiriga número 5, General Bernardino Caballero, al costado del batallón, en una vivienda, se pudo encontrar el cuerpo sin vida de una persona aparentemente con algunas heridas. Y posteriormente se convocó al personal de criminalística, médico forense, y los mismos inversionaron el cuerpo y pudieron identificar, se trata de Ángela Yala Duarte, paraguayo soltero de 36 años de edad. Posteriormente, a través de informática de la Policía Nacional, se pudo corroborar que esta persona tenía orden de que tú le pendientes por los supuestos hechos de violencia familiar en el año 2022 y antecedentes por la misma causa. Según manifestaciones de vecinos, que en horas de la noche se encontraba en compañía de otra persona y ya a las medianoche aproximadamente, según una vecina, se fue a verificar y encontró el cuerpo ya sin signos de vida y aparentemente con algunas heridas. Posteriormente el médico forense y el personal de criminalística pudo corroborar una herida a la altura de la cabeza, sin orificio de salida, presencialmente de proyectil de arma de fuego. ¿No fue acuchillado entonces? Tenía una herida, tenía una herida. No, tenía una sola herida, presencialmente de proyectil de arma de fuego, ya que no se encontró en el lugar ninguna vaina servida, pero tenía una herida, presencialmente de arma de fuego. Ya posteriormente en la morgue, el médico forense determinó como causa probable de muerte, shock neurogénico producida por disparos de arma de fuego y posteriormente fue entregado a familiares. ¿En el lugar donde se le encontró, vivía él solo o estaba algún familiar a más? Él vivía solo, vivía solo y se dedicaba al ayudante, el constructor, en este caso al bañil, según manifestaciones de familiares vivía solo, pero en ese día, en hora de la noche, según vecinos, se encontraba en compañía de otras personas. Comisario.